El alma diciendo El alma diciendo Que vos Eras su alegría El alma sintiendo El alma quimiendo Su amor A plena luz del día Na, na, na Na, na, na Na, na, na Te da la vida Y cuenta los días Sin fe Siente que estás solo El alma diciendo El alma diciendo Que vos Eras su alegría Lo más extraño Es que Él Ni siquiera Te conoció Y quizás Este a tu lado El alma El alma Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.